Hola que tal amigos de De Mañanazo, hoy en la sección de nutrición les voy a platicar sobre un tema bastante importante en esta temporada de verano porque existen las llamadas dietas mágicas que no tienen mucha magia que digamos porque nos hacen de bajar de peso bastante rápido pero no son tan buenas como suenan, vamos a platicar un poquito sobre unos puntos que nos podrían prevenir para no caer en estas dietas mágicas. Tú subiste unos kilos durante el invierno, si, esos mismos que estaban ocultos bajo los abrigos y pantalones gruesos, pero con la llegada del calor también viene la desesperación por eliminar el sobrepeso que ahora resulta imposible disimular, además vuelves a la playa luego de muchos años con el deseo de lucir el mismo cuerpo del pasado, ese que parecía perfecto en el diminuto bikini o al que no le ajustabas el elástico del traje de baño, es ese momento cuando piensas de qué manera bajar de peso en tiempo récord, no quieres que nada te salte la vista, así surgen ideas provistas de experiencias ajenas, de revistas o de internet, pero los especialistas remarcan que no existe fórmulas mágicas genéricas porque cada cuerpo debe ser tratado de una manera totalmente diferente. Hay que tener muchísimo cuidado con las dietas veraniegas por lo que primero tenemos que decirle absolutamente que no a las fórmulas mágicas. Estas pueden ser muy peligrosas y generar déficit en el organismo que deriven en enfermedades muy serias para el cuerpo. Algo súper importante es evitar el tratamiento que no es supervisado por alguien que sabe del tema. Para poder cumplir con una dieta equilibrada y supervisada hay que ponerse en manos de un profesional especializado en nutrición. Algo muy importante en este verano hay que procurar trabajar con la saciedad. Esto es el consumo de ciertos alimentos que aporten nutrientes y que generen saciedad. Este es el caso de las fibras, por ejemplo. Lo ideal sería tener varias ingestas al día, espaciadas en forma adecuada. Es importante que todos sigamos comiendo y no dejemos la comida. Nuestro organismo está diseñado para comer y no para restringir el alimento. Por eso si se quiere bajar de peso, la ingesta no debe de ser eliminada, sino debe de ser correctamente determinada. Hay que tener muchísimo cuidado con la indicación o autoindicación de suplementos mágicos que nos ayuden a bajar de peso supuestamente rápido. En esta época del año aparecen en televisión, en los gimnasios y en las farmacias un sinnúmero de productos mágicos. Hay que tener muchísimo cuidado con ellos. Y una duda que tenemos todos nosotros es ¿cuánto podemos bajar lo más que podamos en un mes? Según los especialistas no hay un número parámetro de descenso de peso, por lo que poner un número sobre la mesa acerca de este tema sería una irresponsabilidad. Y pues bueno, eso ha sido todo por hoy en la cápsula de nutrición. ¿Qué les parece si vamos a averiguar un poquito más sobre este tema? Regresamos al estudio de De Mañanazo. Y bueno, ya estamos aquí en el estudio en la parte de nutrición con la doctora Leslie Muñoz García. Muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días. Hoy vamos a platicar un poquito de este tema que la verdad que es bastante polémica ahora que estamos en verano y que todo mundo dice ahora sí quiero lucir cuerpazo a la playa. Pero bueno, a ver, vamos a ver el reloj. Me quedan dos semanas y pues como que no da mucho tiempo. Y hay muchísimos inventos, muchísimas cosas. Y por eso pues toqué los temas ahora sí que en la cápsula. Pero para que los podamos extender un poquito acá. Yo quiero que me platiques sobre estas dietas mágicas. ¿Qué has oído o qué me puedes platicar un poquito de ellas? ¿Son recomendables o no? Efectivamente, la mayoría de la gente cuando tiene algún evento, por ejemplo, una fiesta importante o que se acerca alguna temporada de playa y todo eso, se preocupan por perder peso. Pero el problema es que la mayoría de la gente nada más se guía en eso, en que quiero bajar tantos kilos. Entonces, ahí lo importante es de qué manera yo voy a perder ese peso. Y si el peso que yo voy a perder, ¿en qué parte de mi cuerpo va a afectar? O sea, si realmente yo voy a perder grasita, voy a perder músculo, estoy perdiendo agua, porque el peso se puede modificar por cualquier variación que hay en algún compartimento. Ahora, ¿cuáles son las dietas? O sea, de repente podemos escuchar comentarios, ¿no? De los famosos ayunos, o sea, de repente hay gente que dice, no, pues si hago ayuno de tres días, pues yo voy a lograr lo que quiero, ¿no? La pérdida de dos, tres kilos. Efectivamente, la persona puede ser que logre su objetivo, pero lo más seguro es que no tenga una pérdida de grasa, sino que tenga una pérdida de líquidos que al momento que reincorpore la dieta y todo eso, va a recuperar. El famosísimo rebote. El famosísimo rebote que podemos manejarlo así. ¿Y cómo podemos combinar el ejercicio? ¿Cuál sería el resultado? Porque eso que estás diciendo de los eventos y todo, pues yo ahorita lo estoy aplicando, cosa mala ahorita, pero ¿cómo podemos combinar lo del ejercicio y la alimentación? Pues a lo mejor no nuestra dieta normal, pero sí combinarla con una dieta un poquito más balanceada. O sea, si es favorable o no. Sí, claro. O sea, de hecho, si tú tienes, o sea, no importa en qué temporada del año esté, ni nada por el estilo, ¿no? O sea, tú puedes combinarlo fácilmente con alguna actividad física y todo, y obviamente vas a obtener un mejor resultado. ¿Cuál es la diferencia? Si tú combinas una dieta balanceada con alguna actividad física, que la pérdida de peso que tú vas a tener, lo más seguro es que sea a expensas de grasa. Ok. Entonces, ahí obviamente que tú vas a alcanzar un resultado o una meta, pero logrando una modificación importante que va a ser muy raro que tú tengas un efecto de rebote, como acabas de mencionar. Exacto. O sea, cuando la persona pierde peso a expensas de grasa, la probabilidad de rebote es mínima, ¿no? Ok. Ahora, si la pérdida de peso es expensas de agua, o sea, o lo que es de músculo, porque también puedes tener una pérdida de masa muscular y eso afectar tu peso y modificarse y todo, pues obviamente, pues en cualquier momento cuando tú recuperas los líquidos o cuando tú incorporas esa masa musculitosa, automáticamente lo vas a recuperar. Ok. Yo quiero que dejemos algo en claro porque puede haber personas ahí en casita que a lo mejor no hayan distinguido lo que es una dieta mágica porque a lo mejor mi vecina, mi primo, mi abuelo me dijo que yo coma fruta todo el día y con eso voy a bajar de peso. Yo quiero que me digas más o menos, a lo mejor por ahí tus pacientes, qué es las dietas mágicas que te han llegado a decir y que tú ahora sí que regáñalos y díganles que no, no los usen, no las usen por ahorita. Bueno, la, este, una de las más comunes que suelen aplicar y todo así, que de hecho muchas veces se las indican, son las dietas, las famosas dietas cetogénicas. ¿Cuáles son esas en las que prácticamente al paciente le restringen de carbohidratos? O sea, no le permiten la ingesta de frutas, no le permiten la ingesta de cereales. Oye, ¿no? Y entonces lo único que le permiten es una ingesta de alimentos que le proporcionan proteínas y que le proporcionan grasas. No sé si alguna vez has escuchado que de repente, por ejemplo, en el menú tienen indicado comer chicharrón o cosas con grasa, ¿no? Sí, sí, dicen esas cosas, sí. Entonces la persona va a lograr una pérdida de peso, efectivamente, pero estas son las dietas en las que hay una mayor probabilidad de rebote. Además de que en algún momento pueden tener algún efecto secundario en lo que son concentraciones de colesterol o triglicéridos y todo, ¿no? Y no se deben manejar por más de 15 días. De hecho, esas dietas se diseñaron para manejar otro tipo de enfermedad, pero al momento en que se aplicaban esos pacientes observaban que perdían peso. Entonces la gente empezó a observar eso y empezó a aplicarlas para perder peso. Para perder peso. Pero no es el objetivo real de ese tipo de planes de alimentación. Ok. Y igual, yo quiero tener algo muy claro también, que todos tenemos diferentes tipos de cuerpos y que nuestro organismo no funciona de la misma manera que el de mi vecina, que el de mi amigo, que sí bajó de peso y que no. Entonces yo quiero que usted nos regañe literalmente a todos y nos diga para no evitar el tratamiento no supervisado. O sea, porque yo creo que hay que ahora sí que ser un poquito más personalizado. Si de verdad queremos lograr, aunque sea una meta de bajar un número de kilos determinado, pero de la manera más correcta y de la manera que no existe un rebote, porque de nada sirve pues tener un cuerpazo durante dos semanas, o bueno, o sea, que haber bajado un poquito y luego regresar a lo mismo en dos por tres. Entonces yo creo que nos recomienda un poquito sobre el tratamiento supervisado. Efectivamente. ¿En qué consiste un tratamiento adecuado? Primero que nada, que asistan con una persona que esté capacitada en el área, que tenga experiencia para poder manejarlos adecuadamente. que cuando se establezcan los objetivos de la pérdida de peso, se establece que es una pérdida de medio kilo a un kilo por semana. Eso es variable, porque obviamente estamos hablando de medio kilo a un kilo por semana cuando solamente estamos enfocados en lo que es el tratamiento a través de la alimentación, o sea, en los planes de alimentación. Pero si la persona va a agregar algún tipo de actividad física, algún deporte o algo así, puede tener una pérdida mayor, no puede aumentar esa. Ahora, de tal manera que al mes la pérdida mínima sea dos kilos y la máxima sea cuatro kilos cuando son las expensas del tratamiento nutricional. Eso que me va a servir va a permitir que mi cuerpo vaya haciendo los cambios adecuados en un tiempo suficiente también y que lo más seguro que yo logre es perder grasa y que evite la pérdida de mi masa muscular y también lo que son de líquidos, que al final lo voy a recuperar. ¿Qué otra cosa? Que yo, una recomendación importante también es que se incluyen todos los grupos de alimentos, lo que ya hemos venido mencionando, o sea, lo que son, que esos alimentos que yo incluía en el menú me proporcionan tanto carbohidratos, proteínas como grasas en la proporción adecuada para cada persona para que yo evite los atracones. ¿Qué pasa? De repente, bueno, tal vez el primer día, ¿no? Es así como que la dieta de las frutas, ¿no? Como acabas de mencionar los jugos y todo eso que... Es la primera que viene a la mente, ¿no? Exacto, son muy famosas para que te desintoxiques y todo, ¿no? Entonces de repente el primer día tal vez la persona se la pudo pasar con jugos o comiendo fruta y todo eso, pero al día siguiente la ansiedad y todo va a ser más intensa. Y entonces, ¿qué va a hacer? Que va a encaminar a esa persona a que coma alimentos con grasa y entonces su consumo va a ser excesivo e inadecuado. Entonces ahí cuando se rompe prácticamente lo que aparentemente ya se había iniciado. Y va para arriba. Pero al final no es un cambio de hábito. O sea, el que tú hagas una dieta de moda que puede ser los ayunos, pueden ser los jugos, puede ser la dieta cetogénica, cualquier otro tipo de dieta milagro, como le mencionas, no es un cambio de hábito. No es un buen inicio, pero un cambio de hábito. Simplemente es aplicar algo que yo escuché, que vi en internet, que eso es muy común, o sea, bajar menús, exactamente, y aplicarlo. Pero al final no voy a alcanzar un beneficio a largo plazo. Ahorita que estaba platicando sobre la pérdida de peso, que es la que más o menos promedio y recomendable y sana, que es por mes de 2 a 4 kilos. Exacto. Pero verdad que no existe un máximo. O sea, 2 a 4 kilos es algo sano de bajar de peso. O sea, pero no existe una cantidad que digas, yo, por ejemplo, yo quiero bajar para la fiesta del próximo mes, quiero bajar 10 kilos. O sea, no existe una cantidad así como que exorbitante. O sea, eso es lo que recomienda, de 2 a 4 kilos por mes, lo sano. Exactamente. ¿En qué nos basamos? La pérdida de peso siempre debe ser proporcional a la cantidad de grasa que tenga la persona. Es decir, una persona que tiene un exceso de grasa de un 10%, obviamente va a tener una pérdida, o debe tener una pérdida mayor en comparación de una persona que solamente tiene excedido un 5%. Ok. ¿Sí? Ahí olvídate de los kilos, ¿no? O sea, porque puede ser que la persona tenga un exceso de 20, 30 kilos o que la otra tenga de 10, pero realmente lo importante es que el momento en que se le haga la valoración a la persona, que se determine la cantidad de grasa que tiene. Y en base a eso, nosotros irnos guiando cómo va haciendo su pérdida de peso. Perfecto. Porque nosotros buscamos que la pérdida sea expensas de grasa. Extra. Sí. Ok, perfecto. A veces perder 4 o 5 kilos se puede lograr en una semana, pero no estás asegurando que la pérdida sea de grasa. No. Lo más seguro es que está perdiendo líquidos o que está perdiendo masa muscular. Ok. Y igual hay que tener, hay que estar súper, súper conscientes de que una dieta mágica no es dejar de comer. Eso es pésimo. Exactamente. Malísimo, malísimo. Efectivamente. Igual, también quiero que me platique un poquito sobre los suplementos mágicos que ahorita hay de venta, hasta en las farmacias, porque yo todavía el otro día estaba en una farmacia y veía un cartel que decía, con esta pastilla bajas de peso de volada, costaba 120 pesos. Y yo dije, qué maravilloso. Yo no entiendo cómo se permite que salgan a la venta, ese tipo de productos, pero en realidad funcionan. Ninguno te va a dar un resultado a largo plazo. Como lo esperas, exactamente. Ninguno te va a llevar a un resultado a largo plazo, ni a que tú tengas un efecto que perdure si tú no tienes un cambio de hábitos. O sea, definitivamente, como ya habíamos comentado también en otras ocasiones, por ejemplo, cuando nosotros indicamos tratamiento farmacológico porque está justificado que esa persona utilice medicamento para favorecer la pérdida de peso, no lo podemos utilizar por más de dos meses o no lo debemos utilizar por más de dos meses. Solo hay un medicamento que está permitido hasta por un año, pero porque su mecanismo de acción es diferente al de los demás. Pero realmente de lo que tú estás hablando, que son los que contienen, que si la carnitina, que si la alcachofa, que son los más sonados, que todos conocen, ninguno te va a lograr el cambio que tú estás buscando si tú no modificas tus cambios de hábito. Y la persona lo puede comprobar, o sea, puede ir a la farmacia, puede ir a donde lo esté vendiendo, lo compra y todo. Y mira, ni siquiera, cuando la persona no tiene un hábito, ni siquiera puede tomar la pastilla o lo que sea por mucho tiempo. Porque simplemente no tiene un hábito. Entonces, lo toma un día, lo toma al tercer día, lo toma al quinto día y al final lo deja tomar. Y ninguno tiene un efecto que va a ser el que se modifiquen tus horarios, el que tú comas equilibradamente, o sea, ninguno va a sustituir. Así que hasta el día de hoy no hay una pastilla mágica. Mágica, que eso es lo que todos estaríamos, estamos esperando una pastilla que te la tomes y enseguida bajas de peso, pero no existe. No existe porque sí. Yo es lo que pensaba que veía y decía, qué fácil poder comprar una pastilla y bajar de peso y las veo en la televisión, en internet. Y pues yo, y obviamente también entre que amigos y familia que se comentan, no, es que esta es buenísima para bajar de peso, pero pues obviamente no sirven y son tan fáciles y no tenemos una constancia en nuestra alimentación. Y también yo quiero que platicamos un poquito sobre la saciedad, porque a veces nosotros, como me estaba platicando sobre, por ejemplo, que ahorita podemos hacer una dieta de frutas. Y en el desayuno, pues, nos llenamos de fruta, pero hace digestión rápido y nos vuelve a dar hambre. ¿Cómo funciona lo de la saciedad? Efectivamente, en la saciedad, para que yo logre ese efecto a través de lo que es de la alimentación, lo más adecuado es hacer una combinación adecuada de lo que son de mis macronutrientes, que son carbohidratos, proteínas y grasas. Prácticamente cuando yo, en el momento de que ingiero los alimentos, solamente ingiero un grupo, o sea, de esos macronutrientes, o sea, lo más común, la ingesta es solo de carbohidratos. Por ejemplo, me tomo el jugo y me como el plato de fruta picada, ¿no? En el momento puede ser que la persona se sienta satisfecha, pero la digestión es muy rápida, los niveles de glucosa se elevan, entonces en ese momento se me quita el hambre, pero como se lea muy rápido, también desciende muy rápido. Entonces, una vez, ¿cuál es la señal que recibe nuestro cerebro para indicarnos que hay hambre o que hay necesidad de comer algo, de ingerir algún alimento, la disminución de las concentraciones de glucosa? O sea, cuando mis niveles de glucosa descienden, se despierta lo que es la necesidad de comer a través de lo que es del hambre, y entonces yo busco, pero ¿qué pasa? Ya busco de manera compulsiva, ya no tengo la paciencia para poder seleccionar lo que voy a comer, sino que simplemente lo que yo encuentre, eso me lo como. Y es contraproducente y pasa lo del rebote y subimos de peso. Exacto, es contraproducente, efectivamente, hace orilla que la persona coma de manera compulsiva y definitivamente no logramos un equilibrio. Ahora, si nosotros, a diferencia de eso, combinamos, por ejemplo, la fruta, pero agregamos algún cereal y aparte le ponemos, por ejemplo, a ese cereal le ponemos algo que contenga proteína y todo eso, entonces vamos a hacer que mi digestión sea más lenta, ¿sí? Que los niveles de glucosa se vayan elevando también lentamente, alcancen su máximo y desciendan de una manera más pausada. Y eso evita que, o sea, hay un periodo más prolongado entre una comida y otra. O sea, me permite que yo tenga una pausa más prolongada entre una comida y otra y de esa manera mi saciedad va a permanecer por más tiempo. Más tiempo. ¿Cuáles son los alimentos que a lo mejor no nos recomienda que, bueno, que sean de rápida digestión? Por ejemplo, yo ahorita, el primero que me venía a la mente era el atún, que bueno, pues nosotros comemos atún y decimos, pues porque es light y todo, nos los echamos, pero en los cinco minutos ya volvemos a tener amén. ¿Cuáles son los que no nos recomienda comer? O sea, como que para no trabajar con la saciedad, para que sea lo contrario. Como alimento de tu plato principal, o sea, que sea, que no se ingiera solito las frutas. O sea, las frutas, de preferencia consumirlas en lo que llamamos colaciones, que son los refrigerios, lo que hacemos, las comidas más pequeñas que hacemos entre las comidas principales, ahí sí no hay problema porque realmente nuestra hambre no va a ser tan intensa, nos va a dar saciedad en su momento y va a permitir llegar con menos necesidad a lo que es la siguiente comida. Ahora, por ejemplo, lo que acabas de mencionar, casi todos los pescados, este, el atún y cualquier pescado es de muy fácil digestión. Ahora, pero si yo al momento que lo voy a ingerir, lo combino, por ejemplo, con una ensalada, con verduras o lo acompaño con algún este tipo de galletas o algo así, va a permitir que me dé saciedad por más tiempo. Si yo de repente, por ejemplo, en el caso del atún, que también es muy práctico y por cuestiones de rapidez, o sea, solo agarro la latita, la pongo y así como está, me lo como, o sea, obviamente no me va a hacer exactamente. Al momento tal vez sí, pero en poco tiempo ya. Pero si yo ese atún le tengo, este, lo acompaño con la ensalada, lo acompaño con verdura, le agrego alguna otra cosa, entonces me va a permitir que yo esté satisfecho por más tiempo. Con cualquier tipo de pescado que tú consumes vas a tener, es muy fácil su digestión. Entonces, ¿qué se recomienda? Que se acompañe con una guarnición que me permita que, este, prolongar lo que es la sociedad, ¿no? Perfecto. Y entonces, bueno, pues en resumen, no existe dieta mágica, no existe pastilla mágica que nos haga bajar de peso, porque aparte, yo ya perdí la noción del tiempo porque yo ya no estudio, entonces no sé cuándo es verano o no es verano, pero creo que falta poco tiempo para salir de vacaciones. Y bueno, de aquí dentro de 15 días, pues no vamos a bajar, digamos, a tener el cuerpazo que queremos para lucir el traje de baño o lo que sea, pero podemos llevar al menos una alimentación balanceada que a lo mejor logre, que para la Semana Santa, podríamos decir, podríamos tener un mejor cuerpo, no nos podemos poner de meta. Ahí sí podríamos ser un poquito más realistas, pero echarle las ganas y ser un poquito más constante, ¿no? Exactamente. Perfecto. Para diciembre también. Para diciembre, ándale, para las fotos de Navidad. Perfecto. Pues ahí están los datos de la doctora Lely, por cualquier duda que tengan ustedes o cualquier consulta que quieran hacer, ella es nutróloga y ella les puede aconsejar muchísimo para hacerle sus dietas especializadas. Y pues bueno, vámonos, un corte, muchísimas gracias, doctora. Nos vemos la próxima semana. Y pues vamos a un cortecito y continuamos con muchísimo más aquí en De Mañanas.